La Policía Municipal de Xicotepec aseguró a Brian N. de 22 años de edad por posesión ilegal de material sólido con las características propias de la droga conocida como cristal, como parte de un recorrido de seguridad y vigilancia preventiva por el Boulevard Benito Juárez. El individuo mostró una actitud inusual y evasiva al notar la presencia de los uniformados. Por esto se le realiza una inspección de rutina, encontrándole un envoltorio que contenía dicho material. Esta persona fue detenida por participar en un hecho posiblemente constitutivo de delito y se presume inocente mientras la instancia competente no declare lo contrario. Se hace la atenta invitación a la ciudadanía para que, en caso de ser víctima de algún delito o agresión por parte de esta persona, haga su denuncia ante las autoridades competentes. Toda denuncia es anónima.